Este año el carnaval por fin lo vamos a poder celebrar, como es debido. Habría un grupo de batucada de aquí al cañiz, al cabatú. Vamos a realizar un pasacalles muy vistoso, con animación, contando con la empresa de Caspel Política Teatro. Y también contaremos con Ecime, que es una empresa de Leia, que ya quisimos trabajar con ellos en la cabalgata. Bueno, pues este año por fin en carnaval podemos contar con ellos. Somos una batucada fusionada entre miembros de Alcañiz y miembros de Calaceite. Hacemos una batucada totalmente diferente, con ritmos que puede seguir la gente de canciones bastante conocidas. Ya dos años se necesita una fiesta en grande Alcañiz y la gente más segura que va a disfrutar de nuestra actuación. Pues vamos a hacer una super actuación, donde vamos todos disfrazados de diferentes personajes y espero que os guste mucho. Nosotros vamos a celebrar el carnaval. Estamos entusiasmados de poder celebrar el carnaval, por fin. Nosotros y un montón de gente que viene por ahí sobre ruedas de fiesta y en monociclos. Estamos varias compañías hoy aquí, y gente que ha venido de la Asociación de Maravillosos de Cala Gorja y el Política Teatro. Es básicamente un recorrido muy dinámico. La idea era movernos mucho entre la gente, interactuar mucho con el público, y por eso vamos sobre ruedas todos. Bueno, dentro van estos chicos, que los llevan colocados con unas reses encima, y van gestionando todo que se le va a alterar las cabezas, van andando, pueden abrir la boca, cerrar los ojos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!